No se crea, es un dolor muy grande que no se le desea a nadie. Mi niña apenas tenía 15 años. Es el dolor de una madre, cuya hija, su hija Vanessa, de tan solo 15 años, falleció ahogada en la Laguna de los Pinos, localizada en San Pedro, Zacachimalpa. Y ya después, ya me topo con la noticia que mi niña falleció y que yo vi como la sacaron y todo. El pasado viernes, Vanessa iba acompañada de Juan, de 18 años, quien también falleció ahogado. De acuerdo a la madre de la menor, su hija estaba cuidando chivos, sin saber que esto terminaría en una tragedia. Encontramos su teléfono, su suéter de mi hija y su gorra. Y le dije, pues yo no quiero pensar lo peor, pero pues no sé qué pase. Y agarra, ya me dice, bueno, dice, bueno, dice, está bien, dice, vamos a llamar a la policía. Este fue el lugar exacto donde encontraron los cuerpos de los jóvenes. Inclusive, como podemos observar, hay algunas de sus pertenencias en este sitio. Al lugar arribaron elementos de protección civil, quienes rescataron los cuerpos. La búsqueda fue intensa. Cerca de las 23, 25 horas del viernes, encontraron el cuerpo de José. Diez minutos más tarde, el de Vanessa. Los fueron sacando. Primero encontraron al muchacho y luego ya salió mi hija. La Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes para entregar los cuerpos a los familiares. Mientras tanto, a Sandra solo le queda esperar y que el tiempo sane las heridas que le ha dejado la pérdida de su pequeña Vanessa. Con imágenes de Cristian Medina y Van Borges, Azteca Noticias.